Muy buenas noches Muy buenas noches a todos Muy buenas noches a todos Hoy vamos a tener un vivo Y lo vamos a invitar a todos A que nos metamos en las líneas de tiempo En tus líneas de tiempo Y a ver si estás dispuesto a encontrarte con tu niño interior Con tu adulto Y con tu yo del futuro Y ver todo lo que tu historia necesita sanar Reconciliar Volver a abrazar Volver a reunir Proyecto Adam es una película Muy hermosa Que nos invita a este encuentro A tu encuentro Al encuentro de tus yo Y tus yo es En las líneas de tiempo En tu yo niño Y tu yo adulto Con el padre Con la madre Con tu proyecto de vida Con todos tus sucesos Sabiendo que hay cosas que no se pueden evitar ¿No se escucha? Proyecto Adam nos invita a toda esta reflexión Que vamos a estar compartiendo Y vamos a estar trabajando hoy Con Andrea Kader Y también nos va a acompañar Paula Y vamos a estar Ya Invitándote a esta línea de tiempo A tu línea de tiempo A tu yo pasado A tu yo presente A tu yo futuro Para reconciliar Para volver a reunir esas piezas Y estar en perfecta coherencia En perfecta armonía Aún con todo lo difícil Que pueda estar siendo Todo lo que está a nuestro alrededor Déjense vibrar Ya estamos en campo Ya la voy a estar llamando La doctora Kader Estos lives Más que darte información Tienen la fuerza De que puedas Hacer una transformación Si estás disponible Así que Vamos a ver Qué es lo que Genera en cada uno de ustedes ¿Veis? Y las palabras que llegan Y las que no llegan Porque el sonido Te las tapa Son las que Tienen que llegar A tu corazón Todo Todo lo que tiene En el proyecto Adam La música Todo Fue Como perfectamente Delineado Para mover estructuras ¿Veis? ¿Veis? Es tan importante Sanar Con nuestros padres Bueno Sanar Lo que tenemos que sanar Bueno Vamos a llamarla Andrea Muy buenas tardes A todos los que se van Reuniendo ahora Y a los que van a ir Sumándose después Son muchas cosas Las que tenemos que ir Hablando con Andrea Así que Más que ir Escuchando O viendo Sus preguntas Vamos a iniciar Este viaje Que ya Con esta música Con estos tonos Ya empezó Ya inició Nuestro Nuestro viaje Por nuestra línea De tiempo Bienvenidos a todos A esto que va a ser El análisis El vibrar ¿No? Lo que la película Proyecto Adam Nos invita Entrar a las líneas De tiempo Y reunir esas piezas Esas Que se reúnen En nuestro corazón Muy bien La voy a ir llamando Andrea ¿En qué línea De tiempo Nos encontramos Por acá Siempre en la mejor En la mejor Para nuestra alma En este momento Así es Así es Cuántas cosas Para contar Para ¿No? Para ya empezar A A vibrar ¿No? Este Bueno Andrea Como me escuchaste Es nuestra invitación Hoy es que todos Entren a su línea De tiempo Y se encuentren Con todo aquello Que necesita Reencontrarse nuevamente ¿No? Es La verdad Que la película Es Es una constelación Constante ¿No? Así es Y tomando esto ¿No? Que también surge En la misma frase De la película Que es El recurso Más valioso Que tenemos Es el tiempo ¿No? Este tiempo Que nos toca Transitar en la vida Desde que nacemos Hasta que partimos De acá Entonces Este recurso Tan importante Que es el tiempo Para poder hacer Todas las experiencias Así es Así es Bueno Qué interesante Mientras vamos Transitando El tiempo Que nos toca Cada uno ¿No? Voy a entrar Con dos temas De lleno ¿No? Que está En toda la película Que es La guerra Y la violencia Dos cosas Que hoy A ver Algo que ha permanecido En la humanidad Y que sigue Alrededor nuestro ¿No? Este En En el En el yo adulto ¿No? En el yo En el yo adulto En el yo niño En el padre En la madre ¿No? Está el tema De la guerra Y de la violencia Es porque La película Inicia con la guerra ¿No? Y en Y no importa En qué galaxia Te encuentres En qué tiempo Te encuentres ¿No? Hay una información Este Que nos Mete de lleno Más allá De que Pareciera Un poco De ciencia ficción Reunida ¿No? Con Este La ciencia La cuántica Porque vos Te da De que En realidad Hay un avance Tecnológico En poco tiempo Del 2022 Al 2050 Y sin embargo Esto que traes Es muy valioso También Porque en definitiva Por más Despegue Tecnológico Que puedas Tener En un lapso De tiempo De 30 años O 28 años Lo que aquí Prima es Cuál es el estado De conciencia De los seres Que están En esa línea De tiempo Exacto Exacto Entonces Podríamos decir Andrea Que la guerra Es parte ¿Sí? Que es Que no es Algo que Va a terminar ¿No? Que Es algo Que Va a Que continúa Como Este También quiero Que le demos Un Un espacio A la violencia ¿No? Primero Nosotros nos Encontramos Con un Adam Del 2050 Podríamos decir Que es Un Yo Del Futuro ¿No? Varias Líneas Adelante Tuyas ¿No? De todos Nosotros Que Está Investigando Algo ¿No? Que Se va Deculando Un poco Más Adelante Y que Ya nos Pone en Situación De guerra Eso Me pareció Muy Interesante Porque Bueno Nosotros Estamos Todo el Tiempo Diciendo ¿Y esto Cuándo Se va A acabar Lo que pasa Es que La batalla Aparentemente Es externa Y después La película Te va mostrando Que también Es interna ¿No? El personaje Aparece herido Ahí Porque La hieren Inmediatamente Y después Y después Vas descubriendo Que tiene Otras heridas También ¿No? Pero Esto Esto Que traes De la guerra Es inherente A esta Emocionalidad Humana Que tiene que ver Que también La película Lo trae Cuando vos Te vas olvidando De la tristeza Y todo lo Convertís En ira ¿No? Y esta ira Después se convierte En lucha ¿No? Y estas heridas Esta Esta tristeza Y esta lucha Esta soledad También Compuesta ¿No? Por el personaje De la mala ¿No? También Habla ¿No? Como de su soledad De no tener Contacto Con otra cosa También la lleva Hacia otro lugar De su experiencia ¿No? Es interesante Después Todo lo que sucede Con ella También También Lo que me parece Interesante Este Que yo pude También En la segunda vez Que la volví a ver Esta 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 dimensión Donde la ciencia Pareciera ser La que busca Controlar ¿No? Y Busca controlar Busca Adueñarse De Digamos De bueno Nada más y nada menos Que del tiempo ¿No? Cosa que me parece Este Muy llamativo Como Una película De estas De estas características Nos meten algo Como para que Quede en el Inconsciente Conectivo Bueno Gracias Por traerlo Porque si La película Tiene características Viste De programación Colectiva ¿No? En esto Sí Te está diciendo De que el futuro Está más cerca De lo que vos crees Y que Esto ya existe Entonces También ahí Podríamos leer La sutileza De esto que vos traes De que Hay algo Que quieren ya Introducir Dentro del campo Colectivo Para que Parece que es una Película más Del tiempo ¿No? Como Volviendo al futuro Que lo teníamos O otras películas Pero en definitiva Está introduciendo También Que hay un avance Tecnológico Ahí Adelante Que está en breve Y entonces Está introduciendo Al colectivo De la humanidad A eso También Exacto Exacto Y me llamó Poderosamente La atención Cómo la ciencia ¿No? Esto de la inteligencia Artificial Va a pasar a ser Como algo ¿No? Este Que busca el control Y el poder ¿No? Este Me pareció Como que esa Esa es La guerra ¿No? De la que se está hablando En la película Es impecable Porque Hoy día Viste que es algo Que no se tiene Muy en cuenta Se ponen Sobre los titulares Otros elementos Pero no se está Teniendo en cuenta Esto que traes Que es parte De lo que ya está Tomando Todo nuestro campo De información No solamente En estos dispositivos Con los que estamos Haciendo el vivo Sino En otras sutilezas Mucho más amplias Claro Por eso Parece bien interesante ¿No? Que frente a esto ¿No? Cada uno vaya Tratando de ir Este Ir viéndolas Creencias ¿No? En qué estás Apoyada En qué está Apoyada Tu conciencia Este Para Para Bueno Para A ver Voy a ser ambicioso ¿No? Bueno Empezamos ambicioso El vivo Este Pero es para ver Cuán libres somos ¿No? Cuán libres sos ¿No? Este Claro Pero bueno Es Nosotros estamos Destinadas Nosotros lo sabemos Andrea A entrar A trabajar En la masa Crítica ¿No? No seguir Digamos Este Hoy a través De las redes A través De Se está Hoy se está Viendo todo ¿No? Este Las doctrinas Lo que creemos Pero Es realmente Lo que es Lo que Lo que Lo que Lees Es realmente Lo que es Por eso Digamos Hay algo Inquebrantable Esto yo lo posteaba Hoy en historias ¿No? De que Hay algo Inquebrantable Que es el Encuentro Con vos Mismo Más allá De lo que Leas De la Información Que surja A tu Alrededor Hay algo Inquebrantable Que vos tenés Que tomar Contacto Con eso Porque Entonces En definitiva Te llevan De las narices Por cualquier Lugar A donde Te condicionen Con la percepción Pero cuanto Más profundo Vayas Al contacto Tuyo Entonces La vida No va a ser Esta cosa Donde vos Sos Llevado Por la Ascenso Percepción Del momento ¿No? Sino de que Hay como Una solidez Interna Que va a ser Esa parte Consciente Que te va a decir Acá estás vos Escuchate a vos Porque tu Línea de tiempo La línea de tiempo Que vos elijas O decidas Siempre va a ser La mejor Para vos Pero si lo decidís Vos No lo decide Un otro Por vos Exacto Bueno Ya vamos Vamos entregándoles Algunas cosas Muy potentes Para que ¿No? Para que Aunque no lo comprendas Deja ¿No? Deja que esto vaya Generando Yo creo que hoy Es muy importante Generar esta masa Crítica ¿No? Esto que te Irrumpe Y te sacude Este Porque es De esa forma En que bueno Volvés a tomar Esa autonomía ¿No? Este Esa autonomía Necesaria Que está Necesitando Estos próximos Años Van a ser Muy importantes Y creo que También por eso Estamos todos En esta línea De tiempo Compartiéndola Colectivamente ¿No? Divino Bueno Después más adelante Ahora nos vamos A meter Con la parte sentimental De la película Que tiene un montón Un montón Para que miremos Pero después te voy a hacer Después vamos a entrar Un poco a lo cuántico Que se habló Mucho Bueno Se habló Se habló bastante Aunque sea En unas líneas ¿No? Todas las líneas Paralelas Entre ellos Bueno Vamos a hablar Un poquito más adelante Ahora vamos a entrar A algo que es Bueno Lo cumple muy Lo cumple muy clara La película ¿No? El encuentro del hijo Del niño Yo decía ¿No? ¿Qué sucedería? Tengo una Acá para todos Los que nos están escuchando ¿Qué sucedería Si por esas cosas De la vida Te invitan A un viaje En el tiempo Para encontrarte Con tu yo Niño ¿No? Y con tu yo Del futuro ¿No? Yo sé Igual De todas maneras Que esto De alguna forma Está ocurriendo Ya En nuestros sueños ¿Sí? Hay algo Hay algo Que está pasando A nivel A nivel Este Línea de tiempo ¿No? Este Las aperturas ¿No? Que están habiendo Que esto Ya está sucediendo Esto Sí Esto sucede Mucho Andrea Cuando nos Encontramos Con alguna Persona Del pasado Pasado ¿No? Que nos vemos Hace 20 30 años Y pareciera Que nos Instalamos En ese Punto En esa Línea De tiempo Y vos decís ¿Qué pasó? ¿No? O sea Estamos acá Pero Pero no estoy diciendo La referencia De encontrarte Con alguien Y hola ¿Qué tal? Hace tanto Que no te veo No, no, no Hoy Hoy Encontrarnos Con alguien De nuestro Pasado Modifica Tu presente Así es Y te permite También revalorizar Quien fuiste ahí Vos ¿No? Esto Quien fuiste ahí En ese momento ¿No? Y cuando A mí me sucede Que me sucedió Hace muy poco También Con una línea De tiempo Pasada mía De aquel momento Que bueno Uno sale Como disparado ¿Viste? Que hay momentos De la vida Que los guardás bien Y otros Como que salís Medio corriendo Porque Un poco lo que le pasa Al protagonista De esta película ¿No? A este yo del futuro Que dice No mira Sí Al yo del futuro Eras tan inaguantable ¿No? Entonces Pero Pero es muy interesante Esto Cuando vos te vas corriendo De ese Momento Tuyo Y algo Lo retorna ¿No? Entonces Algo lo retorna Un contacto De ahí Y ahí tenés Esa gran oportunidad Clara ¿No? De ver Quién sos vos Ahora Y qué le podés Aportar A esa misma Parte tuya En ese contacto Con aquel Que te trae Al pasado ¿No? Entonces Tenemos Cosas muy valiosas Para aportar Si realmente No lo rechazamos ¿No? Si realmente Podemos mirarlo Con mejores ojos O con una frecuencia Comprensiva Mucho más alta ¿No? Una frecuencia Claro Como un Como un Sí Como una Como una cuestión Ahí De Del propio Holograma Exacto ¿No? Este Que hace Que eso Sea importante ¿No? Este Ahora estamos Estamos hablando De la película Del proyecto Adam Que ya está en Netflix Que la pueden ver Una y otra vez Porque ahora Con todo lo que vamos Diciendo con Andrea La vas a ver diferente Totalmente Estamos invitándote A que puedas Entrar a tu línea De tiempo Estamos utilizando Todos los recursos De la película Para mover Toda tu estructura Y se encuentran Todas esas partes Dolientes ¿No? Porque es interesante Cuando la vida Te propone Entrar a ciertos Aspectos De tu pasado Y de tú ¿No? Y de Lo que uno Podría decir Premonición ¿No? Soñar Este Soñarte en un futuro Que todavía no está Entre comillas Pero esto realmente Andrea Es lo que nos está pasando Yo toda la semana Toda la semana Era como si yo hubiera Estado en mi película Proyecto Adam Porque fue Impresionante Con la cantidad De líneas Y yo no estaba Metida en la película La vi La vi De siempre Por segunda vez Ahora Y haciendo conciencia Y hablando ahora Juntas Dije Es impresionante Que se nos esté Mostrando esta película Ahora Porque hay ¿No? Hay Hay algo En nuestra energía ¿No? Que se nos Posibilitó Totalmente Y aparte Ten en cuenta Mirá Vos te preguntaste La particularidad Porque se llama Adam ¿No? Y cuando vos buscas Es la etimología De Adam O de Adam O Adá O Adam ¿No? Tiene que ver Con esta etimología hebrea Que significa Tierra ¿Ve? La tierra Entonces Pero que después Digamos Desde el hebreo Habla del hombre ¿No? El primer hombre Entonces Que se llame esto Proyecto hombre Está hablando De esto que traes ¿Cómo Nos vamos Encontrando realmente Como proyecto Nosotros En esta expresión De línea de tiempo De este conjunto De ADN Que somos Porque en definitiva Somos Toda una línea De tiempo Actual Pero un conjunto De experiencias Viniendo A vivir Esta línea De tiempo Actual ¿No? Es como si tuvieran Una nueva oportunidad Dentro de nosotros En la genética Que cada uno Tenemos Y el que puede Hacer el viaje Es un ADN sano ¿No? Porque lo veíamos Ahí en la peli También Que el ADN Del usuario Determina A esta Digamos A este cronoyeta A esta nave Para que pueda Trasladarse En el tiempo Entonces Esto es Interesante También Si vos lo ves Desde lo simbólico Y desde lo que significa Viajar con tu ADN En esta experiencia Increíble Lo que traes Sí Además se regenera Totalmente Se regenera Es algo De lo que están Algo Es algo De lo que están Hablando de todos Entonces Esto es importante También Porque realmente Nosotros venimos Con la carga genética Necesaria Para el viaje Que vamos a hacer Exacto O sea Es que el otro día Me preguntó Una mujer Me mandó un mail ¿No? De por qué le poníamos Tanta fuerza A lo físico ¿No? A la biología Y es algo Que nosotras Venimos trabajando Mucho ¿No? De darle lugar Justamente ¿No? La fuerza está ¿No? En esta biología ¿No? O sea La transformación Está a través De la biología Biología Que circula En una línea De tiempo Y que Va corrompiéndose A lo largo Del proceso También ¿No? Es decir Que tiene Un desgaste ¿No? Hay como un desgaste En el proceso Pero justamente Es donde Más densidad Reunimos Donde más elementos Digamos Se convergen En esta biología Para que vos Puedas hacer Todas las experiencias Si fueras etérico Este Sería El alcance De tus experiencias Sería bueno Otro tipo De experiencias Otro tipo De experiencias Así es Bueno Así que bueno En esta En esta Como segunda parte Que te estamos entregando ¿No? Esto de De honrar Tu biología ¿No? Que es la que nos permite Este Hacer la transformación ¿No? ¿No? Regenerar Y también Esta exploración Que estamos teniendo Con respecto a la de Viste que hay ya Digamos Avances científicos Este año va a ser así Que nos están hablando De que el ADN humano Ya está todo codificado ¿No? Proyecto que Hace mucho tiempo Y que bueno Esto está hablando De nosotros ¿No? Como humanidad Que ya podemos Digamos Digamos Explicar Quiénes somos Y qué traemos ¿No? Entonces un ADN Que está hablando De nuestra historia Habla de nuestros orígenes Y habla también De lo que va a venir A futuro En nosotros ¿No? Y en nuestra Así es Bueno Vamos a meternos En la línea De tiempo De Adam ¿No? Un adulto Este Que tiene que Volver A un tiempo Atrás ¿No? Está en el 2050 Y dada una situación Que él tiene que Descubrir ¿No? Que tiene que ver Qué pasa ¿No? Este Se encuentra Con su Niño De 12 años ¿No? O sea En el 20 El 22 Esto fue un error Porque en realidad Estaba tratando De rescatar A su mujer Y claro Tenía que ir Al 2018 Pero En las coordenadas Algo Y creo No lleva Al 20 22 Y ahí llega Este niño De 12 años Que no es Una casualidad También para un varón Es una edad Interesante ¿No? Hablando de 12 años Me interesa Andrea Que hablemos Un poquito De la situación De ese niño De 12 años Que es lo que Están viviendo Muchísimos niños En este momento Que tiene que ver Con la violencia Lo que hoy Le dicen Bullying ¿No? Que no se trata Así en la película Sino que se pone Muy Muy en claro ¿No? Este Lo que pasa Entre Los chicos De la edad En ese momento En la escuela Y también Lo que me pareció Muy interesante Este Aplausos al guionista Porque realmente Puso todos los recursos Que cada vez Que el chico Que este chico Tiene que enfrentarse Con algo Tiene como Un bronco Un ataque Un bronco Espasmo O sea Tiene todo O sea Tiene todo El trauma ¿No? Todo el trauma Este Que es el mismo Que tiene Adam En los 20 50 O sea Cuando él se encuentra Con su Adam Del 20 22 ¿No? Este Es interesante También Yo decía ¿No? Este Haciendo Pensando Nuestro vivo De hoy Invitándolos A todos Este ¿Cómo sería ¿No? Para cada uno De ustedes Ir a A encontrarse Con tu niño ¿No? Bueno Esto Esto en las constelaciones Lo podemos ver ¿No? Claro Cuando viste Cuando constelamos Ahí Ahí se ve claramente ¿No? ¿Qué pasa? Que vos tenés La posibilidad Desde una Frecuencia Y comprensión Diferente Poder Comunicar Otra cosa Ahí A ese niño Pero lo que sucede Es que Generalmente Las heridas Del niño O la niña Están Tan activas ¿Eh? Que es Interesante Cómo se produce En la película Ese Contacto ¿No? Porque acá teníamos Esto es importante Lo que traías El niño Viene De un trauma De bullying Y del trauma Del duelo Por la pérdida Del padre Está en pleno dolor ¿Eh? Está en pleno dolor Con un enojo En pleno dolor Podríamos decir Perdón Andrea Podríamos decir No Este Además Todo esto Se expresa En la línea Del masculino ¿No? En el primer momento ¿No? O sea Hay un Hay un llamado ¿No? Hay un trabajo Muy grande Con el herida Del masculino ¿No? Y también Esta relación Con el femenino ¿No? Con la madre Y también Y también Con la esposa Claro Pero yo todavía No quería Sí 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 Quería ir Un poquito Más adelante Hablar de la madre Pero ahora Viste Ahora Centrémonos En la Porque es Maravillosa La primera La primera Parte de la película Cuando Este El yo del futuro Se encuentra Con su yo niño Y tienen Un Tienen diálogos ¿No? Este Que Súper valiosos ¿No? Este De rechazo De encuentro ¿No? De rechazo De encuentro De encuentro En el trauma ¿No? Este Y me venía ¿No? Esto de Me venía esto De cómo sería Cómo es para cada uno El diálogo Con el niño Porque el niño Vive en nosotros Está ahí Y se ven muchos aspectos Que incluso Por ahí Buliñamos En nosotros También Exacto Cuando lo atacamos ¿Viste? Hay 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 muchas Y se ve claramente ¿No? Cómo el niño Digamos Le hace recordar Al adulto Cuestiones que tiene Totalmente borradas Por ese rechazo También ¿No? Entonces Ahí Esto Esto Lo vemos Porque La distorsión Que se va produciendo En el fenómeno Adulto En relación A tu niño Es muy grande Muy grande Sí Es muy grande También Me pareció Me pareció fuerte Porque venimos De una semana Donde hubo una trompada En los Oscars Que lo que ocurre También También en relación La relación Entre ellos dos También es de trompadas Frente También a los O sea Yo sé que es Muy de los Hombres ¿No? De los De los Masculinos ¿No? Pero me parece Como interesante Que Me parece Muy valioso Que lo haya tomado ¿No? La película Y lo haya puesto Porque Después cuando van Al encuentro Del padre También se relacionan A través De una trompada Totalmente Como si ese fuera El lenguaje De Adam ¿No? Del hombre De masculino También ¿No? Como que Primero hay instinto Y después viene La palabra Y luego la emoción O al revés Claro Acá todo lo emocional Vos ves que Que todo el tiempo Se juega en la película ¿No? La aceptación De lo que te pasa O no emocionalmente El cuestionamiento De lo emocional Este padre Que también Después se pregunta Yo ¿Qué hice? ¿Habré hecho mal En darle tal cosa O no darle ¿No? Y todo Interesante ¿No? Pero bueno La película Nos va a llevar al padre Después de un rato Primero vamos a encontrarnos Con la madre O sea Primero se encuentran El yo Del futuro Con el yo niño Podríamos decir Yo adulto ¿No? En la transaccional Que Bert Hellinger Lo trae ¿No? Es muy interesante En el análisis transaccional Que Bert Hellinger Trae a las constelaciones ¿No? El trabajo Están todos El yo padre El yo niño Y el yo adulto ¿No? Este Pero es interesante Lo que pasa Con la muerte del padre El trauma Que genera esto En los En el niño En el hijo Y El trato con la madre ¿No? Este Entra Es interesante Es interesante Bueno Vamos a decir Todo el tiempo Que es interesante Pero bueno Este Porque es Todo Es increíble Lo que pasa Cuando el El yo del futuro ¿No? El Adam del futuro Se encuentra Se encuentra con la madre Él ahí Él ahí Tiene En realidad Tiene dos momentos El yo adulto Con la madre Uno es cuando La mira a través De la ventana La primera noche Que llega Y realmente Se queda Contemplándola Con unos ojos De amor Y nostalgia Muy fuertes Se nota Y esto después Se lo dice El yo adulto Al niño Te va a doler La panza De recordar Cuando seas grande Todas las veces Que la trataste mal Entonces Esto Sí Quedémonos aquí Un poquito Andrea Porque esto Nos pasa O sea ¿No? Este Es 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 uno de los Grandes temas De la película El encuentro Con la madre Y el encuentro Con el padre ¿No? Mirándonos En ese En ese yo Del futuro Tuyo ¿No? Que ya está Que ya está En la cuántica Esto Ya está ¿No? Entonces Que nosotros Además En las constelaciones Cuánticas ¿No? Lo trabajamos Al yo cuántico ¿No? Este Entonces Cuando ese yo ¿No? No es el del presente Mira Mira tu línea De tiempo ¿No? Este Y lo que te recomienda ¿No? Lo que te va recomendando Lo que te va diciendo ¿No? Es Es muy Es muy Totalmente Porque después de que El adulto Le dice al niño Esto En relación A la madre Este Después Le dice El niño Al adulto Cuando están buscando En el placar La campera Para poder salir Al mundo Y bueno Ir a buscar Lo que necesitaban Esas medicinas Para la herida El niño El niño Le dice Lo extrañas Y lo extrañes Siempre Hablando en referencia Al padre ¿No? Como estaba ahí La ropa Y demás Al padre Entonces Este reconocimiento Mutuo Entre uno y otro También es importante Más allá Después de lo que A posteriori Se da Con el encuentro Con el padre Cuando ya lo tenés Enfrente ¿No? La posibilidad De tenerlo Enfrente Pero en ese momento El dolor Se expresa En esa apertura Del placar ¿No? También es simpólico ¿No? Abrir el placar Como si uno Abriera el placar Del inconsciente Y se encontrara Con todo ese dolor Ahí adentro Exacto Exacto Bueno Todo lo que le dice ¿No? Porque esa madre Está sufriendo Porque El hijo El hijo La trata mal ¿No? Ese Adam Ese niño Adam Del 2022 Bueno Como les pasa A muchos A muchas madres Padres Con sus hijos Así es Este Me pareció Una escena Valiosa Para todos ¿No? Que tenemos Estas cuestiones Con los hijos Cuando el hijo Está tramitando Un dolor Tan grande Y vos también Como mamá O como papá Estás tramitando Mucho dolor Y entonces Ahí lo que se ve Trae el sufrimiento De la madre El adulto Le puede Reconocer Ese sufrimiento A ella ¿No? Cuando la encuentra En el bar Ahí está Pero también Pero también Es cierto Que ahí Este adulto Le dice Mostrale también Tu dolor Porque esto De que seas tan fuerte Sosteniendo el duelo Por ahí confunde A que el niño Viste Cree Cómo estás tan fuerte Si yo estoy sufriendo Tanto También ¿No? Entonces ahí está El fino y delgado Equilibrio ¿No? En estas Relaciones Entre los vínculos Donde Está una madre Para sostener Al hijo Que se quedó Sin su papá Y que lo comprende De cabo a rabo Porque entiende Esto ¿No? Cuando lo bulinean En el colegio Le dicen El auto Yo sé que Sos un chico bueno Y esto pasa Por otra cosa Este Es una madre Súper comprensiva En relación a él ¿No? Pero también Es una madre Que tiene que sostenerlo Todo Y este adulto Claro Y este adulto Le recuerda esto Mirá que Este Porque el niño Dice Y no está cuidando La casa Pero te está cuidando A vos Y está siendo fuerte Para sostenerte a vos Entonces Todo esto ¿No? Que va y que viene En la relación Que va y que viene ¿No? De un niño adolescente Que Pre-adolescencia Que está En este dolor Y que A través de ese dolor Trata con ir a la madre También Por el dolor que tiene Todo el tiempo Se va jugando El adulto Tiene la posibilidad ¿Eh? De decirle El niño te ama igual Porque los niños Adoran a sus madres ¿No? Sí 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 Maravilloso Sí Sí La pregunta Que le quisiera hacer A todos los que nos están viendo Es Bueno ¿En qué parte De tu niñez ¿No? Este Rechazaste O tomaste ¿No? Te llevaste Cargaste Con ese dolor ¿Sí? Y ¿No? Lo que se interpuso Entre los vínculos Fue ese dolor Y todo lo que Emocionalmente Trajo ese dolor ¿No? Y para todos Los que están Teñendo a los hijos Delante Este Lo que el hijo Te está mostrando Lo que te muestra Es eso ¿No? Cuanto También Se esconde O cuánto No se dice Entonces También Esto de poder Hacer una relación Más De intercambio ¿Qué sé yo? Que realmente Equilibre a ambas partes Pero bueno Eso también Es parte De un proceso De maduración De encuentro Más que nada Con uno mismo ¿No? No creo que Es un poco Perdón que me voy a adelantar Un poco en la película ¿No? Es cuando el padre También se cuestiona A sí mismo ¿Qué hice mal? ¿No? Porque la pregunta Él se la hace Y entonces Nadie quiere un padre Perfecto Le dice su mujer Solo quiere Que estés ¿No? El solo hecho De estar Y de compartir Ya es parte ¿No? De este encuentro Entre hijos Y padres Entonces Creo que esto También es una Importante reflexión ¿No? El hecho de estar A la presencia Del cien por cien Con el otro No estar A medias Porque también Esto está dicho En la película No es lo mismo Estar en casa Y parece que Estás con el otro Pero no estás ¿Eh? A estar en un cien por ciento Con tu presencia Aunque eso sea Una hora por día O dos horas por día Pero estás ahí Estás compartiendo ¿No? Muchas veces Se conoce esto En las casas Bueno Pero yo estoy ahí Todo el día No me puede decir nada Pero realmente Estás en un cien por ciento O no lo estás Claro Sí Muy bueno esto Que traes Andrea Muy Muy interesante Después bueno Hay algo muy interesante En la película También Que lo tengo que señalar Y es el perro ¿No? Porque el perro El perro Como buen Este Como buen representante De lo animal ¿No? De los animales Este Como Entra vibracionalmente A tener relación Con todas las líneas de tiempo ¿No? Con todos los yoes No entra A mediar Nada ahí ¿No? Sino que Este El perro Es el gran vinculante De todos los tiempos Sí exactamente Y que los reconoce Sin prejuicio ¿No? Porque el animal No tiene juicio Y entonces Este Cuando llega Este forastero Digamos A la A la casa Sabe que es Adam ¿No? Que no es otro El mismo Además El nombre Hawkins También habla Este Stephen Hawkins Cuando es el Creador De este De la teoría ¿No? De los agujeros de gusán En línea de tiempo Y todo lo demás Así que Todo está como Acompañado ¿No? Al proceso De la película Sí 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 Muy maravilloso Después vamos a estar hablando De lo cuántico De la ciencia ¿No? De todo lo que ha transformado La ciencia ¿No? Lo que nos Nos Este Todo lo que se descubrió ¿No? Porque eso es lo que cambia Va transformando Nuestra forma de estar En estas líneas de tiempo Bueno Entonces Después 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 Bueno Después de De Del encuentro Con la madre ¿No? De todo lo que pasa ahí Que es como un acto Constelatorio Que tiene Ese yo adulto Con la madre ¿No? Este Donde él también Esto Yo realmente Cuando él Él se encuentra Con la madre ¿No? En el bar O la ve entrar En el bar Que tiene la oportunidad Porque eso también Me pareció también Muy interesante ¿No? Que la vida Siempre te va a poner Oportunidades ¿No? Como destino Para que te encuentres Con esas partes Que necesitan Sanarse Reconciliarse Volver a decirse algo Esas frases sanadoras Porque fueron Todas frases sanadoras Las que él le dice Y ella ¿No? Ella tomó la posta Ahí ¿No? Después Tanta sincronicidad Ver la campera Que era la misma El otro Zafa Diciendo Bueno Que no es clásica Este Él Ahí tiene la oportunidad De hablarle a la madre ¿No? Es Tal vez Lo que no pudo elaborar De una manera Mucho más profunda Y consciente Cuando él era un niño Como adulto Tiene la posibilidad De decirle De forma indirecta Te amo ¿No? Exacto Entonces Sí Sí Y se lo dice Se lo dice A la biología Esto también Es muy importante Porque vos Desde que nos conocemos Andrés Esto siempre me lo decís Este Aprovecha ahora Que estás ¿No? Que está viva ¿No? No esperes A que pase algo ¿No? Hace Aprovecha ahora ¿No? Ahora que estamos vivos ¿No? Y que a través de la biología Este La transformación La transformación Es para todo Es No sé cómo decirlo ¿No? Es como Un faro De luz ¿No? En toda la línea De tiempo En este sentido En este sentido Gaby A ver La biología Está en permanente Modificación Todo el tiempo O sea En permanente Cambio Cada vez que hay Un impacto De una naturaleza Profunda La biología Va cambiando También Se va modificando En ese proceso Entonces Ahí No Digamos Está la posibilidad De que realmente Des el salto De tiempo No en un cronochet Sino Realmente En el impacto Que vos puedas hacer Sobre Tu ADN En todo sentido Y esto que traes De hablarle A esa parte tuya Que es tu madre ¿No? Y de hacerlo Ahí mismo Este Es de un valor Enorme Pero bueno Y también Lo que es interesante Andrea Que lo estábamos El otro día Hablando con Paula Es que Los hijos Van hacia los padres En la película Así que Eso es Es impecable O sea Porque lo estamos diciendo Desde la sistémica Desde las constelaciones Familiares Que Muchas veces Nosotros Muchas veces Podríamos decir No sé Un porcentaje Del ochenta por ciento Estamos muy desordenados En los vínculos ¿No? Porque Este Bueno Por mil Por mil formas Y por mil situaciones Por creencias Fidelidades Y demás Pero Estamos muy desordenados Entonces Los padres En vez de estar parados En sus lugares De padres Están Como muy perdidos En sus autoridades ¿No? Yendo al hijo Yendo al hijo Cuando en realidad En una determinada edad Totalmente 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 Y acá se ve claro Los roles Están bien definidos En cómo se guionó La película Como para mostrar Que la madre Es la madre El padre Es el padre Que hay un matrimonio También Que se pregunta ¿No? Y que se mira Este Realmente Bueno Cuando cada uno Está en su lugar Los hijos También pueden encontrarse Porque En definitiva Esto es Muchas veces Te preguntan ¿Cómo puedo hacer Para sanar A mi hijo ¿No? Que está atravesando Una determinada Situación O lo que sea Primero Encontrate a vos Primero ¿No? Encontrate a ti Primero ¿No? Y encontré Claro Claro ¿En qué lugar Estás ocupando? En la pareja En todo esto Porque en definitiva Aunque estén separados ¿Dónde está el otro? ¿No? La otra parte Que en ese amor Creó Esta unión Entre los dos Entonces Cuando los padres Se encuentran Encuentran también Los hijos Pueden encontrarse Pero bueno Eso es algo A veces Muy complejo Porque muchas veces Cuando hay pedidos De esta naturaleza Se considera De que el problema Está afuera Y todo te remite A que te vuelvas A encontrar a ti mismo ¿No? Muy bien Bueno Les estamos Estamos acá Haciéndole las entregas De esta conciencia Que vamos tomando Con Andrea Sobre la película Proyecto Adam Que está en Netflix Y ahora vamos a ir Al encuentro del padre ¿Eh? ¿Qué momento? Porque bueno Tienen que viajar A una línea del tiempo Porque en el 2022 Él ya había fallecido ¿No? Entonces tienen que ir A un particular año Que es el 2018 En la película Del proyecto Adam Para ir en busca Del padre ¿No? Y van los dos Sí, sí Porque todavía Se necesitan Previo a eso Hay un dato Que no es menor Que la motivación De este viaje Lo Adam Lo motiva Este El rescate De su mujer Exactamente Que era una Muy buena piloto Y que Aparentemente Por una anomalía Que ve En los viajes temporales Ella decide Ir a investigar Y queda atrapada En esta línea De tiempo Que es la 2018 ¿No? Pero que Sobrevive Hasta el 2022 Y que lo encuentra Él Para ponerlo En conocimiento De esta situación Entonces por eso Los dos van para allá Sí, bueno Trajiste algo Muy romántico Muy romántico Porque bueno Esa parte Es muy romántica No se encuentran ellos Este Después de cuatro años ¿No? Y ella le dice Bueno Yo te estuve esperando Porque estaba esperando Que tu locura ¿No? Esta locura Que tenés Tan inquieta ¿No? Me encuentre ¿No? Es interesante también Este Para todos nosotros Que Viste Nosotros estamos ahora Dando el seminario Vínculos Y hay algo Que nos parece Como muy interesante Para 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 poder Este Exponer En palabras Que nosotros Siempre estamos buscando Y en realidad Donde tenemos que ir Es al encuentro No hay que la busque Sí, sí Al encuentro Pero para eso También hay que dejar Que Lo buscado Encuentra el buscador Es decir Que te llegue ¿No? Ese proceso Sí, sí, sí Porque creemos Que todo está Como afuera Permanentemente ¿No? Entonces bueno Claro Claro Bueno Entonces bueno Ahí hay Ahí Ahí hay Una Una situación Que vos Bien Decís Que es la que Los Los Impulsa La pareja Impulsa El amor Impulsa A ir En busca De esto Que bueno Que tiene que ver Con algo Bastante Difícil ¿No? O sea No es que Están realizando Viajes Al tiempo Para encontrarse Los saltos Los saltos De líneas temporales Y de esporalidad Para hablarlo Más adelante Lo decimos Tienen su costo Entonces Este El hecho De que ella haya Permanecido Esos cuatro años Ahí Digamos Sosteniendo López Digamos Esperando De que él En algún momento Llegue Tenía su sentido ¿No? Y su cometido Y esto finalmente Sucede Por este eco De la resonancia Que tiene que ver Con el amor Y el encuentro Esto ¿No? Del amor La fuerza Que tiene el amor También para el encuentro Ahí Exacto Bueno Hay algo que acá Me parece muy interesante Que la película Lo pone así Muy chiquitito Pero que es Enorme Que le dice Adam Adulto A su A su niño ¿No? No le podés decir Nada a papá De lo que le va a pasar ¿No? Cosa que querríamos Hacer todos Si viajamos Al pasado O sea Si vos No ¿Cuántas veces Lo hemos dicho Andrea? De viajar Al pasado Para Cambiar Las líneas Para cambiar Los sucesos Eso me pareció Realmente Impecable ¿Sí? Porque si hay algo Que uno Quisiera Como humano Cambiar Es la muerte Y cada uno Tiene su línea De tiempo Ya fijada Entonces Cada uno Ya tiene Su línea De tiempo Fija Con lo cual Eso no se puede Alterar Lo vimos En la película En la temporada De la serie Si no te hubiese Conocido Si no te hubiese Conocido Ahí estaba Claro Lo que Fija Para El punto Acá vale Por la experiencia Y este padre Lo dice Acá Es la experiencia Que a cada línea De tiempo Le toca Esa es la valiosa No es lo que Te sucede Lo que va A determinarte ¿No? Bueno Entonces Es importante Que volvamos Todos Con esta pregunta Que en algún momento Nos hacemos O que varias veces Nos hacemos En nuestra noche Oscura del alma Que es Y si no Y si Y si no hubiera Ocurrido ¿Y por qué ocurrió Esto? Lo mejor Que podría haber sido Era que no No hubiera No hubiera Ocurrido Puede ser una enfermedad Una muerte ¿No? Todavía Yo recibo ¿No? Este Muchas personas Que Y si no hubiera Ocurrido La pandemia Y si no hubiera Ocurrido Esto No hubiera Muerto Mi marido No hubiera Muerto Mi hijo ¿No? Y me pareció Muy valioso En el Me pareció Sumamente valioso Y honesto En la película Porque La muerte Es inevitable El suceso Es inevitable Sí Hay algunos temas Ahí De la película Que lo arreglan Un poco ¿No? Diciendo De que cuando Vos Retornás A tu línea Fija De tiempo Algunos recuerdos Van a ser Reasignados ¿No? ¿Eh? Pero los ecos Y las memorias De esas experiencias Van a estar ahí Para que Vos Te conectes Con la información Que trazó O dejó Una marca En tu experiencia ¿No? Entonces Si vos Por ejemplo Sentiste Un gran amor El eco De esa memoria De amor La vas a volver A recuperar ¿No? Si tu yo Del futuro Te dice Cuando encuentres A tu madre Abrazala Pero no No la abraces Así Tipo Flancito Sino eso Que la papuche Bien Y que la contenga Si eso Vos lo pudiste Tomar En un estado De conciencia Aunque La memoria Sea reasignada Ahora vamos a hablar De eso también De alguna manera Hay un eco Que va a atraerte Como Que esa acción La tenés que hacer Que está bien Hacerla así ¿No? Entonces Se nota que En la película Digamos Hay alguien O algo Que maneja La asignación De memorias ¿No? En el proceso De retorno A tu línea De tiempo Entonces Eso bueno Son suspicacias De la peli Que nos quedarán Ahí pendientes Para mirar ¿Quién? ¿Pero quién Entonces Quiste reasigna? ¿Cómo es que No me lo llevo Todo? ¿No? No me llevo Toda la experiencia Y todo ese recuerdo Sí Hay un eco De lo vivido Que estará En la línea De tiempo Me pareció Una frase Poética Total ¿No? Porque además Habla del sonido Eco ¿No? De un sonido Que va más allá De la conciencia ¿No? O sea Es que hay algo Hay algo Del sonido ¿No? De lo vivido Que nos va a volver A encontrar No importa Este En qué línea De tiempo Estés Pero eso Lo hemos experimentado Todo ¿No? ¿Cuántas veces Que sucedió Gaby? Bueno Yo también Lo he experimentado Bueno Yo soy una Yo tengo un máster En la línea De tiempo En los ecos O sea Imagínate Que a mí En plena En lo que me pasó Con mis hijos Lo primero Que apareció Para mí Fue la nada Y en la nada Me metí Claro Y nada Fue impresionante Que bueno Para mí Cuando yo llegué A las constelaciones Familiares Y Bert Hellinger Hablaba De la interrupción Del movimiento Del amor Yo le decía Señor Señor En algún lugar mío ¿No? Nunca se lo dije Presencial ¿No? Yo le decía Señor Señor Yo he podido Este Digamos Reunir Las líneas Reunirme Con mis hijos En las líneas De tiempo Algo que podría Parecer hoy Una locura O en ese momento Una locura Y hoy Es lo que hoy Nos está diciendo La ciencia Podés encontrar Podés estar ahí Me interesa La distancia Me interesa La separación Vos estás ahí El hijo te devuelve Exacto Así que canten Gente Canten Canten Que eleven sonido ¿No? Que el aroma De ese amor Llegue a la línea Del tiempo ¿No? Este Tantos que han partido ¿No? Tu padre Mi padre El padre Los padres De Paula ¿No? Este No Nada Es No hay separación No hay separación ¿No? Estamos todos Trenidos Este Y esto se nos decimos Este Nosotras Que Tal vez Es en esta línea De tiempo Tal vez Tal vez Ponelo como Tal vez No te estás encontrando Está ahí El eco de esa memoria Sigue ahí Y ese suceso De encuentro Sigue también Estando Digamos Vivo No es que se pierde ¿Eh? Por eso Por eso El padre Cuando ellos van Ahora sí Vamos a Noviembre del 2018 Entra al aula Donde el padre Está dando la clase ¿Eh? Y Hacen mención A esta frase De los romanos Que dice Disfrútenlo Porque ya es tarde Tiene que ver Con el precio Que tiene Digamos La apreciación Que tiene Cada momento Vivido Esta frase ¿No? Y que el hijo Desde Digamos Desde el auditorio Le dice Pero también Está dicha Por un cantante Que la dice En su música Y eso le llama La atención Porque era El hijo favorito Del padre Entonces Ahí Ahí es donde Reconoce al hijo ¿No? Ahí se da cuenta Que vino Alguien del futuro ¿No? Ahí se dio cuenta ¿No? Ese Claro Lo reconoció Sí Qué interesante ¿No? También ¿No? Estar lo suficientemente Despierto Para reconocer ¿No? Las líneas Eso también me parece Grandioso ¿No? Grandioso ¿No? A veces Estamos tan perdidos Que aparecen Las líneas Y no las vemos Están ahí Pero el tema Es cuánto grado De presencia Vos tenés Para reconocerte Habitándolas Por eso Hay que hacer Hay que hacer Una clara Diferenciación Entre estar Tomado Por la percepción Superficial De la realidad Y estar En ese contacto Inquebrantable Con esa esencia Tuya Que estás ahí Estés donde estés ¿No? Entonces Ese es el punto Que te hace Conector Y consciente De lo que estás viviendo ¿Eh? Disfrútalo Porque ya Ahora es tarde ¿No? Pleno ¿No? Este Un momento Pleno De la De la película Y un momento Pleno De este vivo Para todos ¿No? Este Otra pregunta Interesante Para hacerte ¿No? Para que te hagas ¿No? Este ¿Con quién Te querrías Volver a encontrar? ¿No? ¿Y qué le querrías Decir? Para que tal vez Después de este vivo Esta noche Vayas a esa línea De tiempo ¿No? Inicies ese viaje Y hables Con quien Tenés ¿No? Tanto que decir Pero Es un tanto que decir ¿No? Para Para seguir Ahondando la herida ¿No? Porque la gente Que te lo puede tomar Uy yo quisiera Cantarle las 40 Y de esto No se trata ¿No? El retorno Del encuentro Es en realidad Para ver Exactamente De reconciliación ¿Qué parte tuya Quieres seguir Este Volviendo a unir ¿No? Que estás separado Este es el punto ¿No? Porque Exactamente Todo el tiempo La película Te lleva A este punto De encuentro ¿No? Más allá de que Hay guerra Más allá de que Hay una lucha Más allá de que Hay una fricción Porque incluido El padre Esto lo vemos Ahí Incluso con su Con su Partner Negativo ¿No? Que hace Todo esto Que esta Esta colega Socia Maya ¿No? Le dice Pero si vos No eras así ¿No? Le recuerda A ella Vos no eras Esto No eras esto Y se queda Impactada De ver Cómo en realidad Se había Separado Tanto ¿No? Al entrar En una zona Oscura De realidad ¿No? Con Que puedas Reconocer Quién sos Sí Lo más valioso Que tenemos Es eso Es nuestra Esencia Pura Exacto Bueno Este padre Hablemos un poquito Más Este Andrea Igual Se me vino ¿No? La imagen De tantas De tantos Niños Que necesitan ¿No? Reencontrarse Con sus padres ¿No? Este Padres Que han Que han partido En accidentes ¿No? Siendo los niños Muy pequeños O padres Que Han abandonado ¿No? Se fueron Y no No retornaron A ese vínculo ¿No? Y el niño Quedó Atrapado En ese dolor Este Se me viene Todo ¿No? Toda esa Toda esa Esas Esas Memorias Memorias de dolor Que como dijimos Luego Se transforman En enojo En furia Y ya te olvidaste Que tenías Esa tristeza Que es lo que te da La posibilidad De ir a lo profundo Del alma ¿No? Entonces Ahí es donde Es donde Se distorsiona ¿No? Y quedamos En un dolor Que te oscurece El corazón Entonces Es muy importante Poder ir Rescatándose A uno mismo Porque no hay nadie Que pueda rescatarte De afuera Salvo algún autoimpacto Siempre vas a ser Vos mismo En la escena final Que Maya Se rescata A sí misma Con lo que sucede ¿No? Con el proyectil Se rescata Esa escena Es donde se rescata Te va a definir Y te va a definir Mañana Bueno Y acá hay un padre Que recibe Lo que Este hijo adulto Le dice ¿No? No me trajiste No me trajiste Al trabajo Siempre estuviste Mirando el trabajo ¿No? Pero el yo niño Le dice No, no Le dice No, papá estuvo Lo que pasa Es que vos Cuando él se murió ¿No? Exactamente Lo borraste El niño Que transformó Su tristeza En enojo Y furia Borra El contacto De amor Con el otro Entonces va Después Distorsionándolo Todo Esto lo vemos En la consulta Y en las constelaciones Cómo se va Distorsionando Y deformando Absolutamente Todo En la medida Que te alejas De vos mismo ¿No? Que te vas De tu corazón Que te vas Lejos Entonces El niño En esta oportunidad Le trae Este adulto En ese encuentro Ahí en la noche En el motel Decidiendo Qué iban a hacer Con todo este asunto Que es Este No, pero él Venía recontra Cansado de trabajar Y se ponía A jugar a la pelota Con nosotros Este Y lo hacía Y entonces Compró la red ¿No? Esa red La compró Para dejarme a mí Todo esto Iba siendo Distorsionado Por el adulto Para dejarme ahí Solo Y porque No, no Esa red La pedimos Nosotros Entonces Él respondió A ese pedido Fijate cómo El niño Le va trayendo Todo el tiempo A ese adulto Que se alejó De sí mismo Que se olvidó Cómo eran las cosas Que no lo recuerda Más Por haberse Alejado Del amor ¿Eh? Este Cómo este niño Le vuelve a traer Una y otra vez La presencia Del amor Del padre ¿No? ¿No? Sí 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 Eso es importante Como para que todos También Nos inseremos ¿No? Y veamos Este Donde Donde nos Donde nos Disponemos Al amor ¿No? O del amor Por Todo lo que viviste ¿No? Por los traumas ¿No? Entonces Yo creo Que estoy amando Pero amo Lo suficiente Que no Quiebre ¿No? Nada de eso Que tengo apretadito Ahí Y que prefiero De que Y ahora Bien sabemos Por todo lo que está pasando Que se está Se está Explotando Todo eso Está saliendo Toda la luz ¿No? El trauma ¿No? La herida Y el trauma ¿No? Y más con Quirón En Aries Este Así es Así es ¿No? Eso es Este Está En relieve Muchachos Así que Eso que tenés Ahí No sé Que estás comprando Todas las Las cubitas De Pharma City Bueno Lo que duele Se va a expresar Ahí Claramente ¿Eh? En todo En todo Pero ahí es donde Tienes la posibilidad De volver a encontrarte ¿No? De volverte a alejar Como pasa Que tomamos tanta distancia Y que después distorsionamos Todo lo que nos Nos devuelve A la conexión Entonces Ahí es donde tenemos eso Esa posibilidad Bueno Yo celebro Profundamente El encuentro Del padre Del hijo Adulto Y del hijo Niño Porque esto Trae mucha sanación Este Mucha fuerza A la sociedad ¿No? Un masculino Que está muy herido Lleno de ira ¿No? Y de tanto dolor Que esta película ¿No? Reivindique ¿No? Resuelva Abrace ¿No? Que se encuentran Los masculinos De todas estas líneas Se encuentren ¿No? Y finalmente Bueno En el final Que después Ahora vamos a ir A lo cuántico Terminan jugando Juntos ¿No? Cuando se van tirando La pelota Yo siento Que forman Esa tríada Maravillosa Padre adulto Y hijo Exacto Que se van mirando Pero antes Digamos El padre Le dice Yo los amo Es la única oportunidad Que él tiene De ver Las versiones Del hijo Que él no va a poder ver ¿No? Ahí están Las versiones Exacto Exacto Y que en ese abrazo Y poder ver Estas versiones Es Ustedes son mi futuro Él no necesitaba Saber qué iba a pasar Con él El padre no necesitaba Conocer Qué iba a suceder Con su futuro Pero cuando los ve A ellos Les dice Ustedes son mi futuro Ustedes son Y esto vuelve a ser ¿No? Como la vida misma Ahí está Que darme una buena vida Es un buen futuro Ahí está ¿No? Qué maravilloso ¿No? Cuando el padre Ocupa el lugar ¿Sí? Y pone en fuerza La vida de los hijos ¿No? Del hijo Y le dice Eso Sí Es una escena Maravillosa Maravillosa Que realmente Te conmueve ¿No? Este Por ahí al final Del vivo Andrea Podemos como ir Juntas Yo esto No te lo dije Pero bueno Viste que yo siempre Te largo todas las cosas así Pero podemos armar Como ciertas frases ¿No? Para reeducarnos Reeducarnos Porque Yo a veces ¿No? Este Siento que Que estamos desarrollando Vínculos ¿No? O nuestras formas De vincularnos Que Que nos alejan más ¿No? Más que Nos reúnen ¿No? Nos encuentran Este Y pareciera Que estamos tomando El taller Para eso Pero no Estamos Estamos como Cada vez más Este No No sé si perdidos Pero Como en un laberinto ¿No? Un laberinto Se confunde Con el afuera En vez de volver A conectar adentro Sí Ese es el laberinto De que vos decís Que es correcto Tiene mucho que ver En perderte en el afuera Sí En lo que te dicen otros ¿Viste? Exacto Sí Exacto Bueno Vamos De esto ¿Querés decir algo más? De la cuestión Padre Madre Hijo Porque así nos vamos Directamente a lo cuántico Es una cierre con esto ¿No? De que Ya una vez Que digamos A ver Porque no se trataba Tanto de la máquina Del tiempo ¿No? Sino de lo que Lo movía eso ¿No? Y lo que lo movía eso Estaba dentro Del conocimiento De este padre Que podía Digamos Desarmar la ecuación Es interesante ¿No? Utilizar el término Que se desarma Una ecuación Entonces esto va a jugar Para todas las líneas De tiempo Y ahí sí podemos ir Ingresando a lo cuántico Va a ir jugando Una nueva reformulación En todas las líneas De tiempo ¿No? Porque en definitiva Cada Cada personaje Tiene su propia Línea de tiempo El padre Tiene su línea De tiempo fija El niño Tiene su línea De tiempo fija Ese adulto También tiene su línea De tiempo fija ¿Eh? Es decir Y la madre También La mujer También Entonces Los ecos De las memorias Pueden hacer Que te cruces Pero en realidad La experiencia De línea De tiempo La tiene cada uno Entonces yo no puedo Cambiar nada Fuera En definitiva No hay cambios Afuera Los cambios Siempre van a ser Propios Van a ser internos Y esto es lo que Hay que comprender Del tiempo El tiempo Es un acuerdo De percepción Que estamos teniendo ¿No? Un acuerdo Que nosotras dos Hicimos Para que el vivo Fuera En este horario Y para que todos Estuvieran aquí En este momento Pero en realidad El tiempo No es algo Que vos puedas Tomar ¿Eh? Es decir Es parte De la experimentación Que vos tenés Entonces La película Hace referencia Al tema del tiempo Como el recurso Más valioso Para estar En la tierra Porque vos tenés Un tiempo Para estar De existencia Y después Te vas De acá Te vas De acá Pero al mismo tiempo El tiempo No lo podés tomar ¿Eh? Por más de que quieran Crear el cronoyet O las cronopartículas O todo lo que vos quieras En realidad No existe Tal linealidad La hacemos Con nuestro cerebro Para marcar Que hay Un recorrido Pero estamos En contactos Paralelos Permanentemente Con todas Las versiones Nuestras Tanto las que están Viviendo aspectos Más negativos De nuestra experiencia Como aspectos Más interesantes Más Armoniosos O de alta frecuencia Entonces En la medida Que vos vas Integrando Lo negativo Tuyo ¿No? Integrando Lo negativo De tus experiencias Se va produciendo Una fusión En la medida Que vos vas uniendo Líneas de tiempo Ahí es lo que llamamos Salto cuántico Cuando yo puedo Saltar más De una línea temporal Dentro de mí Sé que esto Es recontra complejo Y es muy difícil De entender Pero un poco Las constelaciones Cuánticas Apuntan a eso A que vos Hagas saltos ¿Eh? Saltos de tiempo Dentro de tu conciencia ¿No? Que no te quedes Fijado a nada Que realmente Puedes hacer El salto Pero por pura Digamos Comprensión Y elevación De tu frecuencia Claro 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 Interesante esto Volvamos un poquito Andrea A la parte Y ya Después ya vamos Haciendo un cierre Bueno Gracias a todos Los que sostuvieron Estamos ya hace casi Una hora y media Pero bueno La película da Miren ¿No? Es una película Bastante chica Pareciera ¿No? Pero miren Todo lo que Nosotras Igual de todas maneras Ya habíamos hablado De hablar De determinadas cosas Porque bueno La película Nos da toda la posibilidad De entregarte ¿No? Esto Hablemos un poquito De esto De los socios ¿No? De los socios Que pueden llegar Que esto puede ser Socio Pareja ¿No? Este Que hemos tenido Todos Y que tenemos Todos ¿No? Que pueden llegar A ser tus enemigos Claro De ir a tu lado oscuro Siempre que te encuentres Con otro ¿Eh? Que va a ser tu socio ¿Eh? Y que va a ser La contraparte Es el que te da El desafío ¿Eh? Y la fricción Necesaria Para que vos puedas Puedas integrar Todas tus partes ¿Eh? Entonces Sí, sí Los socios Siempre van a reflejar Esa polaridad O esa polarización Que tenemos Ya sea por historia También Por campo de resonancia Que se repite ¿No? De la memoria familiar O de lo que sea Pero bueno Es la gran oportunidad Que tenés ahí Justamente De ver ese lado oscuro Que a veces Es tan difícil De reconocer Sí 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 Que rechazamos Y que el otro es Y yo no Totalmente Esto Esto es súper importante Porque cuando vos ves Digamos Estos divorcios Controvertidos La judicialización También De determinados aspectos De tus relaciones Te das cuenta De que en realidad Nada Te encontraste Con el otro Porque era Tu parte ¿No? Para hacer una experiencia Por más difícil Y dura Que eso pueda ser Entonces Ahí es donde está Tu salto de conciencia Pero para eso Se requiere De mucho trabajo personal Claro Claro O sea Fíjate que Lo que estás diciendo Andrea Y lo que decimos Todo el tiempo ¿No? En lo que estás viviendo Está la llave Para Encontrarte Con lo que Te tenés que encontrar Con lo que hay que reconciliar ¿No? En tu oportunidad Y el otro Está cumpliendo El otro Está cumpliendo Un papel Un lugar Que es necesario Para la historia Correcto Porque vos fijate Vamos a tomar el ejemplo De la película Él no es O sea Luis El padre No es que se reconcilia Con Maya ¿Eh? Sino de que En realidad Lo que genera Es un proceso De reconciliación Con su propia historia Como padre Como científico ¿Eh? También Y hace como Una recapitulación De ese proceso La reconciliación No necesariamente Es con aquel Que es el que Se opone A tu fuerza Sino que te permite Hacer una reconciliación Tal vez con un todo Mucho más amplio Del que creías Claro Qué interesante Esto que traes ¿No? Porque a veces No A veces nos quedamos Que es con el otro Y no Es con aspectos Que el otro Te está Te está mostrando Que O que te está 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 llamando La película Quedaba claro Esta película No era para Reconciliarse Con la sociedad Cura ¿Eh? Sino que era En realidad Para ingresar En un proceso De autorrevelación ¿No? Y de autorreconocimiento Con lo que estaba Todo a su alrededor Y los hijos Y los hijos Quedan liberados De eso Porque era algo Que él no tenía Consciente Como científico No lo sabía Hasta que no viene Su hijo Del futuro Con este otro Hijo Mini Mini Adam Que le dice Él También Que lo acompaña Él no puede Reconocer De que había Algo ahí Adelante Que no estaba Viendo Claro Qué interesante Esto también ¿No? Andrea Que las cosas Se van a dar Más allá De vos ¿No? O sea Van a ir Al encuentro De uno mismo A través De los hijos A través De los hechos Esto también Es muy potencial ¿No? Está en vos Tomar El sobre Yo siempre digo La vida viene Con tantas invitaciones Todas las mañanas Que hay que ver Si abrís Esos sobres Así es Pero por eso Te digo Los hijos Los descendientes Traen La información Que necesitaba Ser reconocida Y vista Claro Claro Bueno Hermoso Andrea Gracias La verdad Es que hemos Hecho algo Maravilloso Este Muy emotivo Nos deja Con mucho Para mirar ¿No? Es un vivo Para que la gente Este va a estar Subido en YouTube También Para que lo mires Para que Bueno Para que entres En tus líneas De tiempo ¿No? Este Y Y puedas ir Este Como bien dijo Andrea Si vas a encontrarte Con un padre O con una madre ¿No? Que sea para Para ese abrazo fraterno ¿No? Para estar Pasándole la lista De supermarca Exactamente Que puedas Ese abrazo Unirte a vos mismo En cada abrazo Que des Y disfruta Cada momento Porque ya es Claro Exacto Disfruta Cada momento Que ya es tarde Algo Que Alguna frase Que le quieras decir Este Que quieras Dejarnos Para que la gente Le pueda decir A la mente ¿No? Que está Tan El campo mental Está ¿No? Está Tan tomado ¿No? Este Frente A una expansión ¿No? Del campo electromagnético ¿No? Que estamos yendo ¿No? Con este Este Júpiter En Neptuno En Pisces Que nos está Llevando A profundidades Espirituales ¿No? Digamos Podríamos decir ¿No? A una expansión Enorme Pero más que nada También A todas estas Tormentas solares Que están creando También Un campo En este campo Electromagnético Que traes Que está trayendo Modificaciones A nuestro campo De conciencia Entonces Lo que tengo Para decir Es Escuchate Escuchate adentro Porque lo que te diga Siempre va a ser lo mejor ¿Eh? Eso ¿No? Es a ti mismo No hay nadie afuera Ok 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 Bueno Y bueno Y a cada uno ¿No? Fijate En qué marco De qué Totalmente En qué mandato ¿No es cierto? En qué En qué todavía En qué proceso De 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 inocencia Y culpa Se está Dentro También ¿No? Qué falta Para también Ingresar A un nuevo Campo de comprensión Dentro de ti mismo Qué es lo que hay Para revisar Dentro de todo esto Estoy totalmente Estoy totalmente de acuerdo En este momento Tenemos un montón De aspectos Que traías Esto astrológico Lo comentábamos En el vivo También Que bueno Vos tuviste Y yo también Tuve el día viernes Sí Sí Ambas tuvimos Claramente Como los aspectos Cosmológicos Se conjugan Para poner en tensión Pero también Para poner en iluminación Entonces Todo está dado En esta sopa cuántica Para que vos puedas Hacer El proceso De manera completa Entonces No hay procesos Que sean más Favorecedores Unos que otros Todos son buenos El punto es Donde vos estás Colocado Si estás colocado En el centro Para poder realmente Hacer toda la experiencia No quedarte Identificado Y tomar todas Esas fuerzas ¿No? Para el proceso Claro Claro Son tiempos De mucha Mucha ¿No? De mucha Uf ¿No? De construcción Constante Yo siento Que cada noche Entro a un seminario Y me levanto Y digo Ah Y tengo que esperar Un poco Para moverme Porque No soy la misma Esta es la experiencia Que estoy teniendo yo A todos Estamos viviendo Es impresionante ¿No? No sé Es Este Ya nos habían dicho Que iba a ser así Pero Nunca O sea Para mí es inédito Es que es muy bueno Porque es inédito ¿Sabes? Porque la experiencia Es lo que en definitiva Marca La materialidad De todo Entonces No es que Te lo pueden adelantar ¿Viste? Que te pueden adelantar El futuro Pero en definitiva Te lo adelantan No tiene mucho sentido Más que el sentido Formativo ¿Eh? La experiencia Es lo que va a hacer Que vos puedas Crear Puedas crear Conciencia Dentro de esa experiencia No lo podés hacer Mentalmente Es con toda la biología Volvemos a este punto inicial Exacto Bueno La Lo que yo le La frase que yo le dejaría A todos Cerrando este vivo Gracias Andrea Por todo lo que nos traes Que siempre es Más Y más Y más ¿No? A pesar de que Lo hemos trabajado tanto En otras películas ¿No? Pero bueno Nos va potenciando La verdad es que Les queremos agradecer A toda nuestra comunidad Que nos dijo Que viéramos esta película Yo te agradezco mucho Que me hayas propuesto Para mí es un honor Poder estar acá Y que podamos generar Este campo ¿No? De intercambio De resonancia Para mí es muy valioso Es parte de mi experiencia Que comparto Sí 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 Tal cual Tal cual Bueno Lo que le querría decir A todos Es Animate Animate A entrar A tu sonido ¿Eh? Entra a tu sonido ¿No? A tu sonido Y deja que el eco ¿No? No solamente De tu presente Sino de todos ¿No? Porque los sonidos Este Los sonidos se encuentran ¿No? Entonces Este Deja que esa Que ese ¿No? Entra en tu sonido Y que sea tu viaje Que sea tu viaje Este Para bueno Para abrazar Todas esas líneas De tiempo Como nos invitó Andrea ¿No? Pero lo más importante Es invitate A ese viaje ¿No? Cantate ¿No? Este Tomá Tomá la Tomate el sonido ¿No? Si vos tenés que decir ¿Qué te tenés que tomar Esta noche? Y no dejes de escucharte No dejes de escucharte Tu corazón Ahí Exacto Hermoso Hermoso Así que bueno Gracias Y les queremos decir Que bueno Que ya nos vamos a empezar A preparar Para la siguiente película Para que la vean Que es la de Disney Nos siguen pidiendo Las películas de Disney Así que nos vamos a encontrar En unas semanitas Para ver Para analizar Red ¿Eh? Este Así que bueno Así ya la van viendo Esta está en Disney Así que bueno Les mandamos un beso muy grande Gracias a vos Gracias Andrea Y gracias a todos A todos Chau 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 chau